Ustedes se estarán preguntando, ¿por qué yo siempre estoy mencionando a Temu? ¿Será que Temu me da dinero? ¿O Temu, mi papá? ¡Marquilio, en serio! Sí, Marquilio, pero ellos quieren saber por qué es que tú ganas dinero con Temu. Ok, amiguito, este mundo. Yo a ustedes les voy a explicar cómo ustedes pueden ganar dinero con Temu, como yo. ¿Ustedes no me creen que yo gano dinero con Temu? Amiguito, ¿y esto qué es? Ojo de plátano, ojo de cuareno. Si no está viendo qué hace dinero, eso es dinero. Y eso, yo lo gané con Temu. Marquilio, explícale cómo se gana dinero en Temu. Por aquí les voy a poner muchas transferencias que ellos me han pagado por Temu. Mírenla ahí, ¿están viendo qué bello? Amiguito, este mundo, el primer paso para ustedes ganar dinero, como yo estoy ganando, es que ustedes tienen que descargar Temu. Sí, descarguen Temu, a mí no me pregunten, descarguenlo ya. Y el segundo paso, Marquilio. Ok, amiguito, después que ustedes descarguen Temu, ustedes lo van a dar aquí abajo, miren, donde dice tú. ¿Y para qué ustedes le tienen que dar ahí? Sigan los pasos si ustedes quieren ganar dinero. Después que ustedes le den ahí, miren, aquí arriba, hay una cosa que es como una toica que dice configuración. Después que ustedes le den ahí, ustedes van ahí donde dice país y región y van a poner Estados Unidos. Marquilio, ¿y para qué Estados Unidos? ¡Oh! ¿Por qué en Estados Unidos que pagan? Llévense de mí y pongan todo como yo les estoy diciendo. Marquilio, el tercer paso. Amiguito, este mundo, no se les esperen, que ustedes estén más para allá, más para acá, de ganar dinero. Después que ustedes hagan todos esos pasos que yo les dije, aquí arriba en el buscador, ustedes van a poner este código. Entre ese código y le den a buscar. Ok, amiguito, después de que ustedes pongan eso, aquí, miren, le va a aparecer una cosa que dice autorizar, sí, autorizar. Ustedes le van a dar ahí, porque si no le dan ahí, no van a ganar dinero. Luego de eso, le va a aparecer esta cosa, miren, que dice YouTube, TikTok o Instagram. Y ustedes le van a dar donde ustedes tengan más seguidores. Acuérdense bien, tienen que tener más de mil seguidores. Cuando ustedes le den a la red social y que ustedes tengan más seguidores, aquí va a aparecer una cosa que dice copiar enlaces. Ustedes le van a dar ahí y después que estén ahí, estamos casi ganando dinero. Pero, amiguito, no se emocionen todavía que falta el paso más importante. Luego le va a aparecer algo que dice copiar. Les voy a decir algo. Si ustedes tienen iPhone, lo van a pegar en el Safari. Y si tienen un Android, van a ir a Google y le van a pegar lo que se les copió. Ok, amiguito, ahora viene el paso más importante para ganar dinero. ¿Cuál es ese paso, Mike? Ok, amiguito, espérate. El paso más importante es que ustedes tienen que iniciar sesión en la cuenta que ustedes tengan más seguidores y tienen que autorizarla. ¿Adivinen para qué? ¿Por qué, Mike? Oh, amiguito, porque cuando ustedes ponen su cuenta con mis seguidores, les va a aparecer algo. A ustedes ganar dinero como influencers. Y van a ganar muchísimo, muchísimo dinero como yo estoy ganando. Pero hasta yo quiero ganar dinero. Amiguito, todo el mundo, vamos a seguir en lo que estamos. Después que ustedes inicie sesión en sus redes sociales, ustedes tienen que dar a permitir. Pero, ¿para qué les tienen que dar a permitir? Oh, amiguito, les tienen que dar a permitir para que les den acceso a ustedes a ganar mucho dinero. Pero, amiguito, miren esto que aparece por aquí. Cuando ustedes ya entren, que esté todo bien, ustedes les van a dar aquí, miren, donde dice invitar. Aquí, miren, donde dice invitar para ganar. Y cuando les salga otra cosa, van a decir copiar el enlace y copiar el código. Ustedes les van a dar donde dice copiar el código. Miren ese código bien y que no se les pida manuque en la vida. Ajá, pero apretame como yo gano dinero. Bueno, amiguito, ya estamos en el último paso. Yo sé que ustedes tienen muchos amiguitos que tienen mis seguidores en YouTube o en Instagram. Eso está fácil de ganar dinero. Lo que ustedes van a hacer ahora, ustedes le van a decir a esa persona, todos los pasos que yo les puse a ustedes a hacer para ustedes ganar dinero como yo. Otra cosa, aquí ustedes van a ver la cantidad de dinero que van ganando. ¿Y cómo yo sé la cantidad de dinero que yo he ganado? Pero eso es fácil y sencillo. Después de que ustedes estén generando dinero, yo sé que ustedes quieren ver cuánto tienen ganado como el loquito, ok? Miren lo que ustedes van a hacer. Ustedes le van a dar aquí donde dice invitar. Luego que ustedes le den ahí, le van a dar ahí para abajo y va a decir ganancia disponible. Lo que ustedes ganan se va a poner aquí abajo donde dice en espera. Y ustedes le van a dar donde dice en espera y lo que diga transferir en un plazo de seis días, eso se lo paga. Ya yo me lo aprendí, eso me lo pagan en un plazo de seis días y lo puedo retirar por Facebook. ¡Ey, dale! ¿Cómo tú te aprendiste eso? Oh, porque yo estoy suscrito a tu canal. Pues tú estás bueno en la situación. Entonces, si ustedes quieren ganar dinero, miren todos estos pasos que yo les enseñé a ustedes. Y si ustedes se les miran los pasos, cuando ustedes vayan a meter en una paisana que ustedes quieren ganar dinero, mándenle mis videos y díganle que hagan estos mismos pasos. ¡Cuál es para los que yo quiero ganar dinero, contamos!